La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Coordinación General de Discusión y de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, les doy la bienvenida, les doy las gracias por acompañarnos. Y a Silvia Fernández Hernández, mi agradecimiento por presentar aquí con nosotros su libro El Arte del Cajista. El Arte del Cajista en las portadas barrocas neoclásicas y románticas desde 1777 hasta 1850. Y es una coalición que hicimos con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Realmente un trabajo de mucha calidad que deseamos tenga un alcance amplio tanto en México como en el exterior. Y quiero presentar a ustedes, para quienes no tienen al detalle, el currículum de Silvia. Ella es originaria de la Ciudad de México y es doctora en Historia del Arte. Y es profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Arte. Tiene 37 años de experiencia, docente en la licenciatura y posgrado en distintas universidades del país. Y cuenta con más de 20 capítulos en diversos libros. Recibió la preciosa Sor Juana Inés de la Cruz en 2006 que otorga la UNAM. Forma parte del Seminario Postdoctoral La Enseñanza del Arte en México. Y coordina dos seminarios. La vida cotidiana en México a través del arte y diálogos interculturales en el ámbito educativo. A su vez, a la izquierda de Silvia, desde donde están ustedes, está el maestro Víctor Muñoz Vega. Nació en la Ciudad de México en 1948. Estudió pintura en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. Ha participado en innumerables exposiciones colectivas e individuales en México y en el extranjero. Desde fines de los años 60, forma parte de su propuesta las ambientaciones, instalaciones, procesos, eventos y acciones callejeras. El trabajo de Víctor Muñoz, tanto en grupos como en individual, ha merecido premios y distinciones nacionales e internacionales. En los últimos años ha participado en muestras colectivas, festivales y bienales con obra. Acciones, performances, instalaciones y objetos. Marcada por el pensamiento débil y las tesis del desvanecimiento de las certidumbres. Es decir, una plena posmodernidad. Es profesor titular de tiempo completo en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus de la Unidad Xochimilco. Y tiene tanto una vasta experiencia editorial, me he tocado aprender mucho de él y por otra parte el contagioso gusto por el arte. Entonces, también bienvenido Víctor. Y me toca disculpar a Raúl Hernández Valdés, el maestro Hernández Valdés, es también uno de nuestros académicos de más valía y nombradía en la Universidad Autónoma Metropolitana. La Universidad Autónoma Metropolitana estaba confirmado para hoy, tuvo un problema de salud que le impide acompañarnos y se disculpa. Sin embargo, me hizo llegar el texto, el texto que corresponde a su ponencia y mucho me honrará leerlo para ustedes y para Silvia. Soy Bernardo Ruiz, estoy a sus órdenes en la dirección de publicaciones y espero que nuestro trabajo tenga alguna utilidad para permitirles gozar el mundo en sus más pequeños detalles con otros ojos. Los libros son para cambiar de visión, mientras más se pueda, mejor. Así que mil gracias. Yo le pediría al maestro Víctor que me hiciera favor de dar comienzo para introducirnos a esta obra que ahora nos enorgullece presentar. Bueno, gracias Bernardo, gracias Silvia también por la lectura de este magnífico libro. Y bueno, en realidad esta tarde yo quiero confesarles que el arte del cajista en las portadas barrocas, neoclásicas y románticas, 1777-1850, me sorprendió. Al abrirlo, al recorrer sus páginas, al entrar en su mundo con el ritmo lento que da la curiosidad, uno revisa el índice, lo ojea, se detiene para observar sus ilustraciones, esquemas, tablas, fotografías. Entonces, esta forma de aproximación le sucede a uno cuando se introducen aquellos libros cuyo texto y material que lo acompaña evidencia ser el resultado de una minuciosa y amplísima investigación. Y uno va pescando aquí y allá y toma aprecio por los conocimientos de una materia que no es exactamente la de uno, pero que al final de cuentas uno va aprendiendo a admirar. Y este es el caso, por lo menos mi caso, me sorprende gratamente la amplitud, decía, y la profundidad del trabajo realizado por Silvia. Me sucede con todo conocimiento que tiene que ver con el origen y desarrollo de ese maravilloso artefacto que es el libro. Y entonces, me pregunto por las motivaciones e interrogantes que, en este caso, la autora se hizo al inicio y en el transcurso de la investigación, que por cierto, en este caso, la redacción de la autora nos permite apreciar. Es decir, Silvia, en la redacción del texto que nos comunica los conocimientos que encontró, va frecuentemente haciéndose las preguntas que uno como lector comparte con ella. La imagino entonces, preguntándose, por ejemplo, como lo refiere en el capítulo El barroquismo de las portadas, Dice Silvia, la cito textualmente, Brinsford considera las letras Garamond barrocas o no. Nos reporta Silvia Fernández que, vuelvo a abrir comillas, al atenerse a las fechas de su diseño, cerca de 1530 en su primera versión y 1556 para la última, se ve que corresponden a la época renacentista, lo que planteó diversos cuestionamientos. En su clasificación, el autor, o sea, Brinsford, no tuvo en cuenta el espacio y el tiempo para denominar el estilo, sino sólo las características formales de las letras. De ser así, continúa Silvia, se debe suponer que su clasificación es limitada o, peor aún, errónea. Para el historiador de arte, continúa Silvia, y en particular para el tema de este ensayo, la época y el lugar son fundamentales, pues la forma, la comprensión de la forma, es el resultado de la concepción de un periodo histórico determinado. Sigo citando a Silvia porque me parece muy importante esta parte. Dice Silvia, al revisar con detenimiento el texto de Frinsford, se detectó que en algún momento afirma que fueron barrocas y las clasifica, perdón, debe haber sido aquí un error en la transcripción, dice, se detectó que en ningún momento afirma que fueran barrocas y las clasifica como renacentistas, ni siquiera como manieristas, lo que comprueba con cuatro reconstrucciones o construcciones de fuentes del renacimiento. También aclara que sus reinterpretaciones a lo largo de los siglos corresponden a lo que él denomina barroco. Esto es, continúa Silvia, ahora se sabe que las letras Garamón no deben designarse como tales, es decir, como letras, sino como tipo Garamón, porque fueron rediseñadas. Asunto que ejemplifica con el rediseño de las letras a cargo de Jean Genot en Francia cerca de 1621, fecha que se inserta en el periodo barroco. El trabajo desarrollado por Silvia Fernández nos conduce a través del diseño de letras y alfabetos, su tallado en relieve, su fundición, la caja de tipos y su orden, la imprenta y sus insumos, sus operarios, el componedor, el tirador, el batidor, especialmente el trabajo del cajista, pero también de las leyes y prohibiciones, de la imprenta, recorre en un cierto sentido el diseño y producción editorial nuevo hispano. Nos conduce desde una visión integral el objeto de estudio y su contexto a través de las portadas de los periodos barroco, neoclásico y romántico de la Nueva España y el México emergente de los primeros años de la vida independiente. El estudio de las portadas para determinar su estilo y revalorar el trabajo del cajista, agregadía de los trabajadores de la edición en el periodo de estudio, las portadas, digo, son analizadas desde tres dispositivos complejos, el análisis tipográfico, el análisis compositivo y el análisis literario. En consecuencia, se conforma un texto rebosante de conocimientos que alimenta con fuerza la revaloración de la producción editorial nuevo hispana y el arribo de la modernidad romántica del siglo XIX. Una de las preguntas centrales que se hace desde el inicio nuestra investigadora. Silvia, a lo largo del texto, nos reporta hallazgos diversos del ejercicio de estas prácticas editoriales de la Nueva España, de México y de Europa, como en el caso de Jaime Moll, al encontrar el manual de Alfonso Víctor de Paredes, componedor sevillano del siglo XVII, en el que describe procedimientos y normas de su oficio. Este descubrimiento, digamos, realizado por Moll, es muy importante porque hay muy poca información sobre el oficio, el trabajo, las normas que seguían los operarios, particularmente los componedores, en ese periodo que estudia Silvia. Es una pena no tener más información, digo yo, de los cajistas, tanto indígenas como criollos y europeos, que laboraron en los siglos coloniales, y como señala Silvia, agregaría, y de los grabadores no hispanos. Hay un pasaje en este extenso libro donde necesariamente aborda el asunto del control estricto sobre la imprenta a lo largo del periodo colonial. A lo largo de la lectura están presentes sus reflexiones sobre los temas centrales, la presencia del diseño y la gráfica editorial durante el periodo novohispano, la importancia y revaloración del cajista o componedor y de los operarios de la imprenta de la Nueva España y los primeros años de la vida independiente mexicana. Silvia nos dice, este trabajo, enfocado desde la perspectiva de la historia del arte, se centra en las cualidades formales de las portadas, pues mediante su estudio se pueden encontrar los rasgos específicos que definen un estilo, así como las diferencias que permiten identificar los cambios de época. En un momento dado, las diferentes artes tienen un desarrollo particular, por lo que algunas expresan con mayor claridad cierta concepción estilística, en tanto que otras, como las portadas, lo manifiestan de una forma más sutil. Dicho esquemáticamente, aquí regreso a mi reflexión, el pensamiento sobre las prácticas artísticas considera la construcción de un estilo o la conceptualización compleja de las formas y su tratamiento como una tarea simultánea o posterior a las ejecuciones prácticas primeras, pero no antes, es decir, primero sucede la práctica y no la teoría, por más que haya conciencia crítica de los actores de la práctica específica, o al menos eso creemos hoy, podemos estar equivocados. Dice Silvia en la página 90, la estructura de la portada y su estilo tienen relación estrecha con las otras artes, pues así como sus imágenes se vinculan con los elementos plásticos, las palabras impresas deben ubicarse en el contexto de cierta disciplina para determinar su significado, si su significado es literario, religioso, jurídico o científico. Esta cita que hago del texto de Silvia es muy importante porque me permite ejemplificarles a ustedes que en realidad ella hace un estudio integral de la problemática de la producción editorial y particularmente de las portadas de los libros entre 1777 y 1850. Y aquí se ve cómo su reflexión va a lo largo del texto intercalando los conocimientos que ella fue tomando de las diferentes disciplinas para hacer esta triple tenaza sobre el objeto de estudio, lo literario, lo formal de la composición y si no lo equivoco, el asunto de la tipografía como un problema específico. La identificación de los elementos no es fácil, nos dice Silvia, implica conocer el lenguaje tipográfico, el emblemático, los usos retóricos en el título, los específicos de cada siglo y el desarrollo particular del arte en cada momento histórico. Como aquí se trata de invitarlos a ustedes a la lectura de este magnífico libro a través de su adquisición, hay que venderlo, quiero decirles que no se arrepentirán porque si están aquí en la feria ustedes están girando en torno a la seducción y el amor por los libros. Y entonces este libro del arte del cajista que nos ayuda, creo que contribuye a develar la importancia de estos trabajadores de las imprentas en el periodo colonial y del paso a la modernidad romántica del siglo XIX, pues será una joya de su librero, de su biblioteca. Porque ahí está el universo del libro, su historia y sus protagonistas, sus contradicciones, su marcha por la difusión del conocimiento y por lo tanto la historia de consecuencias sociales y políticas que vivió nuestro país en su momento. Muchas gracias por escucharme. Y gracias al maestro Víctor Minos. Le agradecemos sobremanera su participación. Y bueno, un poco para la nariz grótico, simple y sencillamente hay una paradoja en la elaboración de este libro. Como 500 ejemplares le tocaban a la UNAM y 500 ejemplares le correspondían a la Universidad Autónoma Metropolitana, se tiene que incluir el ISBN que va a manejar cada institución con un distinto número, naturalmente. y a nosotros no nos gustó la propuesta de investigaciones estéticas para la portada y decidimos irnos con el pretexto de la autonomía, con nuestra propia autonomía. Así entonces, este libro que habla de portadas mexicanas tiene dos sabores, el sabor UNAM de entrada y el sabor UAM por el otro. Uno es más sabor limón y otro es más sabor o sella. Así que ustedes pueden comparar cualquiera de ellos, les conviene más de la nuestra, porque hoy lo tenemos a precio con 50 por ciento para los asistentes a esta feria. Y bien, ahora trataré de leer como merece, con el respeto que merece el texto de Raúl Francisco Hernández Valdés respecto al trabajo de Silvia y comienzo, dice así. La presentación del libro El arte del cajista en las portadas barrocas, neoclásicas y románticas, 1977-1850 de la doctora Silvia Fernández Hernández en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, nos invita a reflexionar sobre la imprenta y su devenir, sobre la formación del singular gremio de los componedores, los impresores y los editores y sobre el libro y su presencia en las múltiples formas de la cultura mexicana y universal. Con respecto al contenido de este libro, Silvia Fernández hace una investigación crítica de las varias formas de trabajo del componedor o cajista, de la relación sistémica con otros trabajos especializados y los muchos conocimientos que requiere su oficio. Hace énfasis en que este es un conocedor y especialista del diseño quien toma decisiones fundamentales. Es un estudio erudito sobre el trabajo del diseño editorial en las épocas mencionadas con abundantes argumentaciones y datos apoyados en constantes citas bibliográficas y hemerográficas. Por ejemplo, entre varios textos históricos de autores y practicantes del diseño editorial, primero artesanal y luego industrial, cita el manual titulado institución y origen del arte de la imprenta del libro y reglas generales para los componedores de Alonso Víctor de Paredes, componedor español del siglo XVII, quien declara sobre el libro perfectamente acabado, el cual, constando de buena doctrina y acertada disposición del impresor y corrector que equiparo al alma del libro. De Paredes no sólo plantea los conocimientos declarativos y los procedimientos que requiere este operador de formas, que es el componedor o diseñador, sino además las actitudes que son también conocimiento y que pueden constituir conjuntamente con los anteriores una sabiduría. También cita un texto admirable de Juan José de Sigüenza Ibera, impresor español del siglo XIX, que da cuenta de la integridad y la integralidad del proceso de realización del libro sin restar o aumentar valor a ninguna de las operaciones con relación a las otras ni a quienes las realizan, sean estas intelectuales o técnicas. Todas son parte integral del libro como forma cultural. Hablando de las formas de la cultura, el eje del título de este libro El Arte del Cajista nos remite más allá de la función utilitaria de un oficio de operación de signos que se hace para soportar contenidos predeterminados y nos lleva a recordar que las formas en este arte al igual que en otras artes deben ser consideradas con extrema seriedad puesto que son contenido y no solamente forma. Con respecto a los aspectos sistemáticos de la composición y la producción editorial tenemos aquí un libro cuyo diseño no ha olvidado que la forma es una configuración o una organización específica de elementos que requiere la máxima precisión y sensibilidad gran agudeza intelectual y de los sentidos lucidez y claridad y atención a todas sus partes constitutivas. En consecuencia estéticamente es un libro que también motiva por estar bien impreso con una bella tipografía fina selección de viñetas y números de páginas entre otros detalles gráficos. Es generoso en márgenes y blancos en el gramaje del papel y en lo aereado de su diseño. Los amplios márgenes laterales contienen los pies de ilustraciones y notas que dialogan con el texto en la caja. En ellos es heredido la tentación de hacer anotaciones para luego elaborar estos comentarios. Otros componentes físicos del libro revelan criterios canónicos que alternan con las posibilidades formales de la tecnología contemporánea. La estructura de la portada y su estilo tiene relación estrecha con otras artes gráficas. En la composición de intención estética atemperada la tipografía del título en blanco y el nombre de la autora en naranja se ubica en una simetría compensada con la figura grabada de un cajista extraído de un texto del siglo XVII flotante sobre un fondo plano rojo quemado. En este caso uno se pregunta inmediatamente por la autoría de tan meritorio diseño que por cierto no está en la página legal. Luego descubre el crédito en la parte inferior de la solapa de la portada y otros créditos de diseño y formación del libro que aparecen en el colofón todos muy lejos de la autora del texto contrariando las observaciones previas del impresor de Sigüenza y Vera y causando cierta confusión en el lector. El cartabón de jerarquías normativas actuales parece deslocar el contenido del diseño editorial y del factor estético. Pero tenemos en nuestras manos un libro de gran valor cuya suficiencia lo está convirtiendo ya en una necesidad permanente para los programas educativos de diseño gráfico y los proyectos culturales correspondientes. Con respecto al ejercicio crítico Silvia señala con severidad y con razón ciertas apropiaciones que algunas escuelas de arquitectura han hecho de la historia del diseño simplificando la complejidad de su devenir. Aunque yo como ratón de dos oficios entre la arquitectura y el diseño de la comunicación gráfica no puedo dejar de ver la similitud de algunos procesos. Si podemos hablar de escalas la razón es que existe un eje común a las diferentes escalas del diseño entre ellas la del gráfico del industrial y de la arquitectura respetando las particularidades lógicas de cada una su sistemática su ethos y sus productos de ahí que sea posible anticipar hasta cierto punto la evolución de un campo de diseño o del arte mediante la percepción de resonancias formales entre sistemáticas afines o inclusive entre las de otras disciplinas como la literatura la filosofía y la música en múltiples formas de la cultura la métrica la disposición espacial la naturaleza de los materiales la textura táctil visual o auditiva los valores tonales o cromáticos y la intención estética son términos que pueden ser comunes a las hipótesis formales de un libro una escultura una casa o un proyecto urbano con este libro como dice la autora se abren muchas interrogantes y se visualizan otras tantas líneas de investigación una principal apunta hacia conocer los libros tratados estampas y otras publicaciones que fueron claves en el manierismo y el barroco temprano para reproducir las formas de la cultura europea e implantar el imaginario nuevo hispano otra surge con la mención de las diferentes modernidades los modos de hacer de cada época el saber hacer colectivo que ha determinado la historia de la producción de los libros nos consta que la cultura se construye a partir de las tensiones entre los pulsos globales y las resistencias locales tal vez la resonancia entre diferentes sistemas productores de las formas de hoy nos permita disipar la incertidumbre actual y visualizar mediante la investigación alternativa las tendencias de la siguiente modernidad que dará nuevas formas a los libros felicitaciones termina el texto de Raúl Hernández Valdés felicitaciones a Silvia Fernández por tan importante investigación a los calificados equipos editoriales de la UNAM y de la UAM y a todos los que han hecho posible su publicación de este libro magnífico gracias felicidades también Silvia bueno qué mejor que sea la propia Silvia que nos cuente respecto a su experiencia con la creación de este texto que parte de su investigación doctoral y llega ya convertido en un libro mucho más didáctico en función de que lo despoja de la parte estrictamente académica para hacérnoslo llegar con una gran vitalidad a los lectores que quisiéramos asomarnos siempre a este tipo de textos que nos descubren cuestiones de los libros que no se ven cuando leemos simplemente un libro por favor Silvia te dejo la palabra muchas gracias muy buenas tardes muchas gracias a todos los que nos acompañan ahorita en esta presentación y también quiero hacer un especial agradecimiento al maestro Bernardo a Víctor y a todo el equipo que ha hecho posible toda esta presentación y retomando un poco lo que han dicho ahorita con respecto a los dos tipos de portadas que se hicieron definitivamente yo había imaginado la portada del libro así como la están viendo incluso lo había yo propuesto al Instituto de Investigación Estética que fuera el cajista así recortado y cuando me enseñan su diseño lo vi primero antes que el diseño de la UAM y a mí me causó una desilusión y yo decía no, no era lo que yo esperaba y entonces para mí ha sido como un placer enorme descubrir el otro diseño y agradecerles precisamente al equipo editorial de la UAM que lo hubieran cambiado porque realmente era lo que yo precisamente esperaba a mí me gustaría decirles rápidamente cuáles son más o menos los logros que considero más importantes del libro en primer lugar el estudio de las portadas es un universo muy poco explorado por la historia del arte generalmente se piensa que eso le corresponde a los diseñadores gráficos pero no a los historiadores del arte pero como ahora se han ampliado los estudios de caso a la fotografía al cine pues yo decidí emprender este estudio para encontrar una evolución artística y de esta manera contribuir algunas nociones del diseño gráfico en nuestro país porque generalmente nos apoyamos en libros extranjeros y poco investigamos de lo nuestro para poder analizar las portadas no hispanas me di cuenta que no era suficiente las herramientas que yo tenía con la historia del arte o del propio diseño gráfico precisamente porque se necesitaba un estudio más interdisciplinario y tuve que recurrir a algunos auxilios de filólogos paleógrafos bibliófilos y tipógrafos precisamente para poder como nos expresaba Víctor hace un momento entender realmente la interdisciplinaridad que ahora se habla y que conocemos muy bien precisamente para poder comprender un libro antiguo y es por eso que no pude más que pensar que había que crear un método más o menos para poder comprender desde un punto de vista tipográfico literario y compositivo como un todo para llegar al fondo de lo que nos está diciendo la portada claro que esta metodología considero que únicamente se aplica a los libros antiguos como decía ahorita expresado el maestro Bernardo no se puede aplicar ya casi ni a los libros del siglo 19 y mucho menos a los del siglo 20 es una método bueno sí debido al también otro problema en el que yo me enfrenté cuando decidí analizar las portadas yo me imaginaba que iba a tener una cantidad de imágenes tremendas y cuando me enfrento a las letras para mí fue como algo desconocido y entonces tuve que analizar qué me pasaba y en realidad estábamos nosotros acostumbrados a pensar que el diseño gráfico es la imagen y ver las letras como algo secundario lo damos como hecho y no es así entonces por eso es que si la producción virreinal en la época de la nueva España es precisamente tipográfica pues sí me obligó a hacer toda esta historia de la tipografía para yo y de la para poderla comprender entonces lo hice porque hay algunos historiadores del arte que dicen que el arte de la imprenta casi no existió en la época virreinal y que casi todo se va al siglo XX y yo dije no, no puede ser todos los libros de la época virreinal y el siglo XIX como si no tuvieran valor entonces eran atisbos del diseño gráfico y yo dije bueno, bueno no saben de lo que están hablando y de eso fue la primera pregunta que me hice cuando inicié la investigación entonces tuve que precisamente irme a todos los factores que prescribieron el diseño tipográfico en la Nueva España y también poder ver cómo era su producción y su distribución aunque nosotros teníamos aquí pues una gran producción de plata y plomo siendo el plomo la materia prima para hacer tipos se nos prohibía en la Nueva España hacer nada de tipografía y ello explica por qué todo se importaba y entonces tuve que rastrear precisamente cuál era ese comercio y yo pensaba que los editores mexicanos compraban las letras directamente pero resulta que obviamente eso estaba prohibido pero además había una triangulación y no solamente en las compras que todo tenía que venía a través de España sino que a través de las órdenes religiosas pero además se tardaban 30 años en surtirles entonces era una cosa que me fue ubicando y viendo las leyes de prohibición qué permisos se les daba realmente comparando la producción editorial europea con la de la Nueva España claro que hay muchos menos producción y no es porque no hubiera suficiente gente que escribiera o intelectuales para hacerlo sino simplemente por la cantidad de prohibiciones y todo el proceso tan largo y penoso para poderlo establecer y entonces ese capítulo de la legislación me pareció importante como algo realmente muy difícil de sobrepasar también otro aspecto de importancia para el diseño es comprender y revalorar las operaciones técnico-proyectuales del cajista como un poco lo desglosó el maestro Víctor cuando uno lee el manual de paredes resulta que el cajista tenía que saber de matemáticas de latín de griego tenía que saber una cantidad enorme de conocimientos para poder componer e incluso muchas veces corregir al autor y entonces de esa manera era el intelectual del momento claro el editor podía escoger tiene otra función pero el cajista era el que finalmente formaba la página y dependía mucho de él y como completé toda esta visión con unos cursos de Roger Chartier quien se ha especializado en la historia de la lectura en Francia y él decía la semiología lo que ha hecho en la actualidad es extraer las palabras de su contexto y entonces no podemos leer lo mismo de una portada del siglo XVI que del XVII del XVIII porque se presenta de una manera distinta su formato la composición nos está diciendo cosas diferentes entonces a mí me gustó mucho esa idea y también tuve oportunidad de entablar un poquito más de diálogo con él y él fue el que me mostró el libro de paredes e incluso me lo mandó desde Nueva York estaba dando un curso luego ya lo editaron en España pero sí sí fue para mí un descubrimiento pues muy muy interesante pero en esa búsqueda de de lo que es la tipografía en nuestro país para mí una parte importante era el siglo XVIII precisamente la ilustración para ver el cambio de época y lo que en ese momento se llamaba modernidad que también en el arte siempre discutimos qué es lo moderno en ese momento y cuáles son sus características y resulta que hay toda una gran cantidad de historias de la academia y de su fundador Jerónimo Gil y el investigador que se ha dedicado toda su vida a ello nunca tomó en cuenta que Jerónimo Gil antes de no nada más ser grabador o fundador de la academia principalmente era tipógrafo y entonces cuando descubro las letras que había él hecho con su estilo el gilismo con estos vaivenes de la historia siendo de plomo habiendo guerras de independencia y revolución pues todo eso se fundió y desgraciadamente en nuestro país no es como en Plantal Moretus que tienen la imprenta íntegra desde el siglo XVI y nosotros ni siquiera siendo la primera imprenta de América tenemos casi el original de la prensa mucho menos de los tipos entonces cuando descubro los de Jerónimo incluso casi en el suelo y oxidados bueno yo decía bueno aleluya algo pero lo interesante fue que todos siempre han referido que Jerónimo Gil tenía muy mal carácter y entonces en ese sentido revalorar la importancia de él como tipógrafo que queda un poco oculto contraveniendo las vamos a decir las indicaciones del rey de España de prohibir que se hicieran letras aquí y todos se quedaron callados y él hacía letras en la nueva España entonces pues bueno estos son los aspectos que yo quería más o menos destacar y precisamente ojalá se acercaran para comprender toda esta historia de los libros en nuestro país muchas gracias aplausos 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 de verdad mil gracias a Silvia Fernández por haber hecho esta aportación para nuestra cultura para destacar lo que han hecho los mexicanos porque por lo general nada más tendemos a degradarnos y pocas veces averiguamos cuál es la grandeza de nuestra nación y de su gente si no si no estamos un poco más interesados en explorar en los hechos que nos anteceden y nos permiten continuar y llevar más lejos lo que somos y lo que aspiramos a hacer pues les damos las gracias al maestro Víctor Muñoz nuevamente a Silvia Fernández a cada uno de ustedes cada una de ustedes porque para la Universidad Autónoma Metropolitana es un orgullo que los libros que hacemos lleguen a sus manos y sean útiles para sus vidas mil gracias un aplauso para ustedes un libro está a la venta aquí les decía mitad de precio en el stand 1547 de la Universidad y aquí la puerta el precio es de 135 pesos 175 Bernardo déjame hacerles una pregunta que se pueden llevar en el bolsillo y que pueden encontrar la respuesta leyendo el libro sucede que en el periodo colonial abundan las mujeres viudas que se hicieron cargo de imprentas entonces la pregunta es esa ¿por qué? y creo que si ustedes van al libro van a encontrar muy amablemente muy anecdóticamente la respuesta pues gracias buenas noches sigan la historia de autografía gracias 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 por ver el video.